Olex Bisocolán, sociólogo con una larga experiencia con indígenas. Nos gustaría que nos relates un poco un tema que ya estuvo corriendo por las redes sociales de la experiencia que tuvieron con el entonces... creo que era coronel Lino Oviedo en ese momento en Amambay con los Paita Viterá. Fue en 1986, ¿verdad? 1986. ¿Cómo fue el episodio? 1986. Y el episodio tal vez ha sido una de las experiencias más duras, más difíciles por las que hemos pasado muchísimos profesionales que estábamos trabajando en aquel entonces con indígenas porque literalmente estábamos asustados. ¿Eso era el proyecto Paita Viterá, verdad? Ese era en el marco del proyecto Paita Viterá. Y estábamos asustados por el hecho de que hemos encontrado no solamente una comunidad devastada en sus recursos naturales, sino también devastada como una sociedad indígena que durante siglos ellos diríamos que se han refugiado en el bosque para defender su a Baidal su condición de hombres, porque ellos históricamente no quisieron someterse al régimen de la encomienda de la iglesia, de las escuelas, de los militares, etc. Entonces ellos prefirieron refugiarse en el monte, como la gran mayoría de los pueblos indígenas que hoy sobreviven en el Paraguay. Son indígenas que nunca se han sometido al régimen de la colonia y han preferido vivir así, ¿verdad? Y hemos pasado muchos episodios de despojos de tierra, de despojos de sus recursos naturales, expulsiones, pero esa ha sido la más terrible. ¿Esa era una comunidad que se llamaba? Es una comunidad indígena que se llama, hasta ahora existe esa comunidad, que se llama que es una palabra religiosa de ellos que tiene que ver con sus mitos y con sus héroes culturales y que viene de la palabra taquara, taquagüi owe. ¿Dónde mismo queda? Es lo que siente. Y eso está no lejos del río Apa, ya en el departamento de Amambaya al norte, el departamento de Amambaya aproximadamente a unos 65 kilómetros de Pedro Juan Caballero. ¿Hacia Bellavista ya? No, 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 no hacía Bellavista no, ya cerca de la frontera seca con el Brasil. Y como te decía, el terror y el mal se apoderó de la comunidad y no solamente nos asustó ese hecho, lo que más nos asustó era la impunidad con que estos militares ocuparon, devastaron el lugar y absolutamente nadie, ninguna de las instituciones del Estado de aquel entonces pudieron hacer absolutamente nada. Estamos hablando de una época en plena dictadura de Stroessner y el coronel... En plena dictadura de Stroessner, el año 1986, cuando ya la caballería tenía muchísimo poder, se sabía que el general Rodríguez tenía poder, pero también comenzó ya la fama del coronel Rodríguez, la fama de soberbio... Del coronel Oviedo. Del coronel Oviedo. Del coronel Oviedo. Oviedo era el comandante de la caballería en Amambay. En Amambay también de un destacamento militar, todos sabían eso, incluso el propio general Germán Martínez, que en aquel entonces era ministro de Defensa Nacional y presidente del Instituto Paraguayo, me confesó, a mí ya en forma personal, me confesó de que el único que podía solucionar era Stroessner y si él no solucionaba eso, nadie lo iba a solucionar porque Oviedo está ahí por medio. Y nunca lo solucionó. Entonces, yo personalmente en aquellas circunstancias me di cuenta de que ya Stroessner había perdido el poder, porque Stroessner supo, incluso miembros del equipo nacional, de la Conferencia Episcopal Paraguaya, obispos, fueron junto a él, tuvieron informes detallados al general Stroessner como comandante en jefe de lo que estaba ocurriendo ahí, pero absolutamente nada ocurrió. Y cuando yo llegué ahí, en aquel entonces, me pidió la Conferencia Episcopal Paraguaya para que acompañara todo ese proceso, y cuando yo llegué ahí la comunidad estaba devastada y en plena huida. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Una tropa de, digamos, de soldados ingresaron a la comunidad de caballería. De caballería. Nombre por nombre en este informe que hemos elaborado en el año 1986 y que posteriormente ha sido publicado. La prensa muy poco informó sobre este hecho. La prensa local, la prensa nacional. La prensa local muy poco informó sobre este hecho y nos dimos cuenta que había mucho miedo también por la... Mucha autocensura. Mucha autocensura en aquellas circunstancias. Y posteriormente todo ese informe ha sido publicado en una separata incluso del suplemento antropológico de la Universidad Católica. De la Universidad Católica. Y firmó entre ellos Adriano Irala Burgos y Line Vareiro, que estaba como presidenta de una comisión de defensa del patrimonio indígena en el Paraguay. Y también lo firmó el padre Wayne Robbins, que era... Secretario General del Equipo de Misiones. Del Equipo Nacional de Misiones de la Conferencia Episcopal Paraguaya. O sea que fue un acto de, digamos, de despojo, de ocupación de una comunidad indígena bajo orden del coronel Oviedo. Y que se estima en más de 324 mil millones de guaraníes el valor de todas aquellas maderas porque despojaron, dejaron, dejaron totalmente peladas de árboles. Y era una de las pocas reservas naturales, diríamos virgen, que existían en Amambay. Una superficie de aproximadamente 666 hectáreas de tierra. Y estaba inscrita como colonia nacional indígena, habilitada por el Instituto de Bienestar Rural. Pero aún con todo eso, con toda impunidad, se hizo desocupación, se desforestó. Literalmente se estaba desforestando durante dos meses. Se le torturaba a los indígenas que resistían. Y absolutamente nadie hizo nada. Y no solamente nadie hizo nada, sino que cuando todo terminó aquello, nadie. No intervino la justicia. Absolutamente. Impunidad total. Y ahí hay, en mi opinión particular, hay delitos de lesa humanidad. Aquellos que de ninguna manera prescriben. Y, consecuentemente, entiendo yo que la Fiscalía General del Estado puede investigar porque ese informe de ilustres autoridades de nuestro país, firmadas por ellos, dan los nombres participantes indígenas y militares, parlamentarios. El coronel Carrillo, que sigue insistiendo que era el secretario privado del ministro de Defensa Nacional, también con una estancia. También es un protagonista de este hecho. Que también debería ser investigado por la justicia, porque es un delito de lesa humana. Es un delito de derecho humano que no prescriben. Porque ha habido tortugas ahí. Este primer episodio, poco conocido, dentro del historial del coronel Oviedo y del general Oviedo después, echa un poco por tierra toda esta imagen que quieren dar ahora, después de su muerte, de que es un héroe nacional y todo eso. Sí, para mí, personalmente, él es un hombre malo. El hombre malo en el sentido bíblico, de la maldad personificada en una persona, de la maldad que tiene rostro humano, de la maldad que tiene figura humana. Porque hacer eso, con toda impunidad, con esos compatriotas, que durante siglos estaban viviendo en el bosque pacíficamente, defendiendo su manera de ser y atropellarles así de esa manera, devorar sus recursos naturales y obtener multimillonada cantidad de guaraníes, 324 mil millones de guaraníes, eso lo hace solamente un hombre malo. Pero el malo, con la palabra maldad en mayúsculas. Eso, personalmente, desde aquella fecha, significó siempre para mí él. El coronel, ahora general Oviedo, me dicen que ahora en el parlamento lo declaran como héroe nacional. Amén.